Y desde inmigración hasta los estragos causados por el COVID-19, pasando también por el cuidado de protección de los niños. Esos fueron algunos de los temas abordados por la primera dama de los Estados Unidos, la señora Melania Trump, en el discurso de clausura, la segunda noche de la Convención Nacional Republicana. Randy Serrano nos tiene un resumen de esta jornada a continuación. La segunda noche de Convención Republicana terminó con el discurso de clausura de la primera dama, quien desde la Casa Blanca defendió a su esposo a capa y espada. En vivo y ante una audiencia en el Jardín de Rosas, Melania Trump habló, entre otras cosas, de la ansiedad que siente el país por la pandemia. Y dijo que el gobierno de su esposo no pararía hasta que hubiera una vacuna. Habló además de su historia de inmigrante y cómo se convirtió en ciudadana. Experiencia que vivió un grupo de inmigrantes como parte de la convención. Cuando el presidente llevó a cabo una ceremonia de naturalización para cinco personas, incluyendo un boliviano que juramentó en la mansión presidencial. Muchos de los discursos este martes giraron en torno a las políticas económicas del presidente. Pequeños empresarios y políticos las defendieron. Incluyendo a este alcalde demócrata de Minnesota, quien dijo que, gracias a las políticas del presidente, la economía de esa parte del país había resucitado tras décadas de desespero. No faltó el discurso del secretario de Estado Mike Pompeo. Este presidente ha llevado iniciativas en casi todas las partes del mundo. Quien provocó fuertes críticas por romper con normas y dar un discurso de campaña siendo miembro del gabinete del presidente. Entre los latinos en primera plana esta noche, la pastora Norma Urrabazo. Quien abrió el programa con una oración. Y Jeanette Núñez, la vicegobernadora de Florida, hija de inmigrantes cubanos, quien habló del socialismo, del cual dijo sus padres habían huido y lo comparó a las políticas de los demócratas.